¿Qué pasa? Me encanta, hijo de su pichu madre. Ya tengo mi cafecito, está calientito para calentarme las manitas. Excelente. Excelencia, yo. Vamos a ganar todas, güey. ¿Cómo le ha ido a Milik? Bien, cabrón. Nos llevamos ayer, ¿no, güey? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Se aburre o qué? Si no quieren, no hay pedo, no pasa nada. No, cabrón, pero así como que hay de nuevo, pues nada, cabrón, nos vimos ayer, güey. ¡Ah, ya te echa chalaca! ¿Qué ganas de unas pichichichotas, puta madre? Ah, ven, men. ¿Qué pedo, Milik? ¿Qué has encontrado en el Kinder? Nada, pues no, casi ni me meto, güey. Nomás cuando juego contigo, al rato me voy a matar. Pura pinche basura. No, cabrón, digo que hablas la cloaca, güey, salen las cucarachas, güey. No mames, cabrón. Ay, me estoy bebé. Y luego también abrí el gombo otra vez y la misma mierda. Pues es que así están las del limón. Pura, pura cosa horrenda. Ah, solo me salió la que te mandé ayer, güey. Bueno. Ah, estaba mal, güey. La que te mandé. Pero era la Gmail. Sí, güey, ya que vi que era hambre, sí, ya es como ya muy obvio, güey. ¿Neta ha sido hambre, güey? Sí, cabrón. Ah, qué perro asco, güey. Si se veía guapa. Ya, hombre, ya lo sabe. Pero es que esas personas, güey, se ven mejor que las viejas, güey. Esas pinches gentes, sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, están más arregladas, güey. Más femeninas, güey. Las otras pinches cucarachas, güey. Pinches changuillas, güey. Ah, estamos transmitiendo en vivo para que después no se repita. Ah, mejor que ahí se lo cico. No, no, no. No digas a que nos cancelan las pinches changas del Tinder, güey. Pinches pelo verde, qué asco. Pinches viejas horrendas. Las fúrense. Las puchas. El sope. A nadie le gustan los sopes peludos. ¿A usted le gustan los sopes peludos? No. 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 Sí. Ah, excelente. No tengo nada. Regalito. Solo pinche arma. Regalito. Ya tengo, ya tengo. All I need is your love tonight. Ayer jugamos después de que jugamos y gané. Ah, no me evitó pinche licenciar. Dice 10 kills. 10 kills. Sí. Ahora, perra. Bueno, no es chiguis. Miau. Miau, culoso. Ah, una excelente llavecita. Excelente, güey. ¿Qué más? Ah, ¿por qué no invita a hijos de puta madre? Qué chingaderas. Jálese, jálese. Están peleando bien chido. Yo aquí desperdiciando el tipo, hombre. Ah, ya vi un culero. Ah, qué chingadera ya la tenía. Ah, se murió un pelado aquí cerquita, güey. ¿Qué pedo? Ah, me lo maté yo. Ah, su pinche licenciosa. Le di muerte. Le diste la muertación, güey. Ah, qué chingadera ya la tenía. Ah, qué chingadero, carnal. Ah, ahí elite. Que soy bien bravo, güey. No lo conoce. A ver, ¿quién estás disparando, vergas? Casi fue chingada, madre. Ya te vi. Ah, pendejo. ¿A quién vergas le estás disparando, hijo de tu pinche madre? Ah, qué idiota. ¿Qué? Estaba comiendo la fogata y el de bien la chompa, güey. Ah. Coso. Ay, cofón. Dame un boliche, güey. ¿Quieres decir un boliche o fuiste un boliche? Un boliche. Un bolichit, papá. Aquí era. Se hallo un bolichit. Le escribí a la limón, güey. ¿Qué te dijo a la limón, güey? A ver si jalaba cotorrear el fin de semana. Me dijo que limón, güey. Se me hizo raro. Yo pensé que iba a mandar a la verga, güey. ¿Verdad? Sí, güey. Este vende morados. Herribles morados. Ah, los que le gustan. Ah, pues te me he hecho una vueltita. ¿Es un mono o qué, güey? Ah, ¿entonces iba a jalar o qué? Pues dice que el sábado, güey. Pero vamos a poder venir y... Híjole. Híjole, ese día no puedo, güey. Ya no puedo. Tengo que rascarme las bolas. Sí. Bol. ¡Bolas! 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 Esas cositas, güey. Aquí no hay nadie. Es, eso es verdad. Yo me lo chingué a... ¿Cuántos llevo? Tres. Tres hijos de su puta madre. Yo llevo pinches. Tres heredas. Ya he activado sus poderes de Fortnite. Tres maestras, güey. Tres maestras, güey. Efectivamente. Vamos a activar sus poderes de Fortnite. ¡Rastreo! Ese me gusta. Otra vez, ¿qué más tenemos? Arquería mecánica, munición de... Eeeh, chingaderos. No me gusta. Chingaderos. Eeeh, camuflaje frondoso. En DLS me gusta. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, licenciada. No sé, ¿con quién andará saliendo ahora, pues? Es que... Es que... ¿A quién se anda picoteando? Es que... Ah, sí, también a... Ah, excelente. Ya estaba medio asquerosa, pero lo primero estaba chit. Ya. Chidilla. No, no, nadie... Ah, cabrón. Me regaló esta cosa. Pura mierda, oye. Esto no está con mierda. ¡Yuuu! ¿Dónde estaban los rifles morales? ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡No me ayudas, güey! Así como, güey. ¡Ah! Estaba tirando un drone. ¡Ah! 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 ¿Cuánto era el boliche? Con el boliche. A ver. No hay puertas, voy a abrir una puerta. ¡Cállate! ¿Tú qué pedo? ¡Ah, Messi! ¡Echala, perra! ¡Gracias! Y balacitos. ¿Son tuyos? No, no, no. ¿Un tal? ¡Ah, mamá, güey! ¡Dicencio Fuzzi! ¡Sí! 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 Como que me voy a enfermar, fíjese. ¡Ah! ¡Puedes montarme! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Cómo no se me ocurrió antes? El poder de la mente. Uno de Fortnite. ¡No! ¿Ya no pago, Oaxaca? Este... No, no, no. Tengo muchas cosas que hacer. No puedo dar esos pinches lujos. ¡Viene la tormenta! ¡Qué no veo gentucilla! ¡Tendrá un infillo! ¡Ay! ¡Cofre legendario! ¡Mirad, güey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esa ya la tenía! Por eso arriesgué mi vida. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Dónde caen las mierdas, güey? ¡Ah! ¡Ah, para mí! ¡Ah! ¡Ah, ya lo vi! Ya lo vi. ¡Gracias! Estoy tirando algo y no... ¡Ah! 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 Estás peleando, ¿no? Piece of shit Y les van peleando aquí a Arandit Pero regalos, hijo de tu puta madre Marital Ahí, cabrón Ah, le vi Ah, puto baranda Ah, chingueso, madre Ah, jaja Ahí está el amigo, güey ¡Aguaz! Se paró en nuestra tierra Ay, se van tus regalos ¿Dónde está el culero de allá? Ah, jajaja Ay, papaya de celaya Vamos por ese culero, ¿no? Ah, si me da, no me gusta simón Ah, pinche moto de mierda, güey ¡Muévete! Órale, hija de su puta madre Mata el culero, güey Ahí deben estar la camioneta ¡Eso pendejo, güey! ¡Oh, me mató! ¡Qué idiota, güey! Ahorita sí la cagué bien duro, güey Ya está bien jodido Ya que se muere ¿Dónde estás tú? Acá, güey Acá, güey Nah, me pasé Me pasé de imbécil, güey Ahora sí la cagué regal... ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¿Te estás pasando, güey? ¡Eh, güey! ¡Apró, güey! ¡Ah, disculpa! ¡Chinga tu madre, güey! Ya la había visto ¡Perra madre, güey! Eh, güey, me morí, güey No me gustó esta pinche escopeta de mierda ¿Cuál? ¿La de un putazo? Es una, pero dispara como bien cerradito, güey Como si fuera una solo... Sí, pero esa silatina, güey La mató de un putazo ¡Chingaron a su madre! Creo que había más gente, güey, así que... ¡Cuídense la panocita! ¡Sí, sí, 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 sí! Voy a bares en la samifil, güey O sea, me permís ¿A la pelota? ¿Hay quién es de cosita, sí, güey? ¡Ah, pues a ver, déjame ver si encuentro algo bonito! La escopeta ahí Esta es mierda La voy a cambiar porque esta está muy culera La voy a dejar aquí por si guste. Es esta mierda. No, 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 no. Concha chingada, no me sirve. ¿Quieres esta mierda? ¡Simón! Ahí se va a empezar. Vamos a chingón. Llevo 6 condenados. Ya recargo sus chingaderas. Ya voy. Ah, baratitos, vamos a ver. Recargaron chivas. Ah, mierda. ¿Es mejor lanzamisiles o un sniper? Pues, 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 a lo mejor para la botella final sirve más el lanzamisiles que el sniper. ¿Qué tienes de sniper? Yo tengo sniper, sí, sí, sí. A ver. Esta me sirve. O que me sirve. Esta me sirve. ¿Ahora te quieres, güey? Tengo otra llave. ¿Qué, güey? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Quieres esa? No, 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 no. Ya tengo esta. Acuerdo que la compramos con un pendejo. Ah. Si le hice caso. ¿Hay gente por allá ahí? No. ¿Vamos a blasearlos o qué? ¡Ah! ¡Lo mataron, güey! Ahí está el cadáver. El cadáver, güey. El cadáver, güey. Darvades. Hay gente por aquí, güey. Es el que acaban de matar, pero no hay el que lo mató, güey. Vamos a que la dejo. ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! Ya lo vi. ¡Fuck! ¡No! 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 Ahí están, güey. Ahí están. Son dos, güey. Ahí hay dos culeros. Se está apuntando con unos emisiles, güey. Ándale, perra. Te maté. ¡Hijo de su puta madre! Hice un chingo de baño. ¡Ay! Cabrón. ¡Uy! ¡Casi me chingo, güey! ¡Está curando, güey! ¿Tienes lanzamisiles? Sí. ¡Eso, mierda! ¡Ah! ¡Perra! ¡Ja, ja, ja, ja! Ando bien vergueado, güey. Ya quedan bien boquitos, güey. ¿Dónde se quedan, güey? ¿No hay escuditos arriba, güey? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Viene tu la venta, güey! ¡Vámonos! ¡Volví a los escuditos! ¡Viene con toda esa mierda, güey! ¡Ah! ¡Voy a la venta de tu pelle! Consúmete unas de estas. Me voy a meter aquí y con esto me culo irá. ¡Aquí hay gente, güey! ¡Cuidado! ¿Dónde? ¡Hazte pa' acá, güey! ¡Ponte! Me cabe. A ver. No somos los únicos tirando, güey. Ahí vienen estos culeros. ¿Me escaparon, no? Unos. Pero ahí vienen más, güey. O sea, esos culeros nos atacaron de la nada. Pues ahí hay que acercarnos porque ya son los últimos, güey. Ah, quedan tres, güey. Sí, es cierto. Vamos a subirnos a la montañita, güey. Ya lo mataron. Excelente. ¿Cuántos quedan? ¡Quedan dos, güey! ¡Lo están curando, cabrón! ¡Corre, pinqui perra! ¡Se va a morir este, güey! ¡Se va a morir este, güey! ¡Ah, me caí! ¡Ah, se murió! ¡Ah, güey! ¡Ah, me va a matar! ¡No! ¡Me mató! ¡Ya está bien jodido, güey! ¡Ah, güey! ¡Hijo de perra! ¡Casi me lo chingo, güey! ¡Es el último! ¿Dónde está, güey? ¡Está muerto! ¡Está muerto, sí! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ahí está, ahí está! ¿Qué tal, mamón? Que no se cubre wey, que no se cubre wey Esa pura pinche emisilazo a la verga compa Se esta curando wey Creo que me va a morir wey ¿Cuanto tienes de vida? No, pero me va a morir No, pero me va a morir Aquí sale que tienes escudo y vida y todo wey Es verdad wey Pues... ¿Por qué es que es un putazo y te mueres? No, pues si esta en el aire wey Ah ¿Donde esta? Ya lo vi A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Se fue a la izquierda A la izquierda Ahí esta, a la derecha Todos Hostia El hijo de su puta madre Gracias. ¡Gracias! 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 Un chocolatito o qué? ¡Gracias! ¡No le es el loot! ¡Qué madre wey! Pincha mato, aparte está bien chingo de mapa wey. ¡Sí! ¡Hijo de perras wey! Yo la cagué No sé qué hubiera hecho Me caí, güey Y luego me puse todo terranco, güey Ahora sí, pues de su rechingada puta madre Cuando te mató, güey Le lanzó un misil Y ahí tenía que haberlo así rafadeado Yo me tenía que haber cubierto Y no lo hice Chingada madre, ya está todo jodido Pero yo quería seguir peleando En lugar de protegerme Ahorita ganemos All I need Is your love Yo los puse, güey Patas Tienen fetiche Viejo fetiche A mí las pinches patas me dan asco Ya sé, güey, ya Y los culeros cayendo adelante Tres culeros y van más adelante Cuatro culeros ya Ya los vi Ah, ahorita les damos Les damos plomo Vamos a dar crán hijos de super ¿Dónde va a caer? ¿De qué lado? Izquierda o derecha ¿Va a caer con usted? Yo voy para acá Pero como que están cayendo todos allá Mejor vamos para acá Vamos acá, pues Hay un culero Hay dos culeros en la última casa Debo caer aquí, güey Ya te vi Ya apenas, güey Ya te vi Ya te vi Ya me acabé el dinero al forne Venga ¿Qué onda? Comprando skills Che, licenciado Shit Ah, me arrepiento, hijo Están peleando, güey ¿Dónde está, güey? Aquí, mero Hay pasitos en esta casa, güey ¿Estás peleando? No, no, no No, no, no No, no, no Ah, están bien regresivos Están aquí luego, luego Sí, güey Están en el techo, güey Es algo que noté Ahí está, mirado ¿Lo atacamos o qué? Y ahí Ah, eso es un rato de mierda, güey Hijo de la chingada Casi me matan Ah, me mataron, güey ¿Te mataron? Sí, güey Explotó un granadón Pensé que todavía salen todas las granadas Yo metí una, güey Ah, pues caído más Shit No Ay, hijo de perra, pinche chingados Hijo de la mierda, güey Yo lo tine, cabrón ¿Qué chingados lo invitó, hijo de perra, güey? No sé qué hice, güey Ah La escuma de poraje cuando es culpa mía que me maten, güey Ahh,... Qué nomás, oiga ¡Mmm! Ola Ni... Dicho lo ooooooo bien Aaaaah Ya se van a casar estos pendejos Ah, qué me ganan, güey La merda, güey, neta ¿Por qué se casan, güey? Por güeyes, cabrón Qué necesidad Qué necesidad Blau Verrátil Verrátil Ah, mamá, este güey, ¿conoces a Lethal Crisis? Ah, cabrón, ¿qué es eso? Un youtuber que viaja por el mundo Pero va a los lugares más peligrosos Ah, soy interesante Está muy chido Little Crisis ¿Lethal? ¿De Lethal? Sí, es un güey español Little Crisis El güey fue a África una vez Y le dio malaria, ya se muere Qué pendejo A él y a su amigo Le dio malaria La malaria solo le dio a los pichis corrientes Peshmerga, ¿qué es eso? Cabrón Juega un papel fundamental Y vino una vez aquí a México y fue a Tepito y así, ¿ve? Fue al cuecillo A la 10 de mayo Ah, fue el ameadero A Pedro Moren Ah, qué perrasco A ver, ¿quiere ir otra vez aquí o quiere ir acá? Que le gusta Ah, pues acá, vamos Ah, pues vamos Sácalo papá Sácalo papá Sácalo papá All I need Este es como limón It's your love Ay, ¿cómo he cagado que me dijera eso, güey? Pinche vieja Sácalo Qué hijapuerca, güey Pinche marrana, güey ¿Qué le pasa? Pinche vato, güey Tenemos compañía otra vez, mi estimado licenciado Lopitos Ah, qué limpio Ah, mira un lobito comiéndose una gallina Eso es lo que le iba a decir Un lobo comiéndose las pollas Ah, mira como usted Sí Ahí están los cohetitos Ahí están los mil balas Todavía no tengo armas chidas Un puto martillo de mierda incerrable ¿Qué pedo, Boris, que este perdió? Y ya se empezó una pelea Ah, mejor me... Me agarré un cosito Efectivamente No le va a llegar a ser Luego anda uno de... Acelerado Efectivamente Dale, perra, curate Dale, perra, curate Ah No Mames ¿300 de ping? No No Escuché bien raro Mames Mames Se me fue el ping Curero, güey Carmel, no sabes, güey No sabes, güey ¿Dónde está la gente? No sabes Ah, pasitos Creo que están ahí, güey Eh, hegemones, están ahí Güey Corriendo No tiene para quemar Un vato de blanco, güey ¡Pinche Boris! ¡Ahí está! Hijo de la verga Se metió en el peor momento ¡Pinche Boris! ¡Ah, ché! ¡Venga a su madre el culo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene también el culo de arriba! ¡Ah! ¡Valiendo a verga! ¡Pinche esper... ¡Pinche Boris! ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Echa de aquí! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de tu chinga! ¡Déjamelo saco! ¡Cuántame! ¡Hijo de puta, güey! ¡Esta no vale! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Pinche Boris, güey! Se metió y me empezó a jalar el cable de los audífonos ¡Ah! No es cierto, güey Y se colgó, güey Jimón ¡Ah! ¡Cristiano! ¡Musulmán! ¿Y qué me iba a decir de Little Crisis? No, nada Es que me salió ahorita en Instagram y... Y le gustó el vato ¡Ah! Ya sabíamos ¡Pinche licencia de su TJ! ¡Ah! ¡Hola! ¡Did you love them! ¡Qué güey! ¡Va a puros pinches países de África y así! ¡Con los nativos! ¡Vacala, güey! ¡Vive con ellos! ¡Y un pinche salvaje! ¡Pinche los cobristas! ¡Ah! ¿Tienes YouTube con un anuncio? No, no, no El TikTok que se abrió Ah, que vergonza El TikTok te espía, güey Hola, ni El TikTok te espía Sí, güey El otro día estuve haciendo unos Baje, una aplicación que monitorea El tráfico de internet de mi celular Y te sale todo lo Que se está intercambiando, pinche TikTok Cerrado, güey Y todo Y sigue mandando chingaderas Sí, güey, chécate Es que el otro día Vi a alguien que Que se da las piches términos y condiciones de TikTok Eh Que, o sea, en cualquier aparato que tuvieras TikTok, güey Este, ya valiste, vergas O sea, toda la información esta te la pueden sacar Sin tu permiso, güey Y hasta si tienes cuentas vinculadas O sea, si tienes Si agarra tu correo Y si tienes en otros aparatos Tu correo también te agarra de ahí, ya, güey O sea, te agarra todos tus aparatos Ya Estás vivo a la verga, güey Ah, pinches hijos de perra Putos chinos de mierda, güey Sí, está cabrón el pinche TikTok, güey Sí, güey Y son perros, güey Cáspulos chinos, güey Portavedra El TikTok, güey Ah, otra vez un chingo de gente Culería Sí, caemos en puro Hace cuenta que soy re compadre, güey No estás, güey No estás, güey Arriba de mí, eh Perdón ¿Ahora? Ahora, 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 ahora Ah, respete Porque no, no Ay, no El culeo iba a caer justo ahí, güey No, ya valió verga, mi link No, 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 no Estaba agarrando a pinches picazos Ya me mataron, güey Estaba agarrando a picazos con un pelado Ah, llegó su amigo No, peor también Hijo de perra Ahorita lo rescató, no se preocupe Ya me morí El Fabián El F-A-R-I-A Envió un archivo adjunto A ver ¿Qué, qué, qué me mando? Esto me llevó al Facebook Ah, no sé, güey Es un mamón negro Cabrón ¿Qué hiciste, cuate? No me llegó nada, güey Ma Estos pinches mensajes en blanco, mira Ma Te compartí el perfil del pendejo, mira Era, mira Eso me llegó y en el Instagram no sale nada, ma Ma Este, ahorita Aquí me puedo violar No salgo Ah, ya te vi Ya te vi Ya te vi Oh, shit Es de perra, güey No hay embarabús, cabrón Oye Me estará esperando él también ¿La qué? Me estará esperando él también No, yo creo que se fue a perseguir a los putazos Unos putazos por ahí ¿Cuál tipo me queda? Le quedan 114 segundos Estoy de tipo Voy 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 Yo creo que voy a agarrar tus cosas Me voy a pelar una, la verdad Sí, güey El mocha chompa Voy No, 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 no Voy a agarrar tu abuelita, güey Cállate, cállate Ay, perro Atrás dejaste pa' curarse, güey Este Este Ahí voy Está bien rápido y un recién A ver, güey Yo no soy un culero No No, jeje Ahí no fue, ese no era Evo, ¿me revives? Ay, qué nervios No vengo Bienvenido Agarrar esos piches ¿Cuántas? Aquí arriba, güey Toma, güey Ah, cheo, gracias ¿Quieres una escopeta? Amor ¿Cuántas? Qué cabrón No es la que te gusta, pero es mejor que nada, cabrón Ah, pues no quieres nada, güey Muchas gracias, estimado licenciado Lopitz Estoy echando los refresquitos, copa Excelente Ahora, pichas camioneta Los pantes Excelente Qué más, qué más, qué más Excelente Ya tengo lo necesario Mira ¿Qué? Ya tengo todo lo básico Ah, qué básico eres Una morrita básica ¿Cuál es el problema? Hashtag morrita básica Ay, viene tormenta, güey ¿Cuántas? Vamos desde aquí Ay, bueno, va Se lo licenció Lopito Rescatador Resultar la madre Ah, hay gente, güey Sí, gentecita, mira Ah, mati uno Ay, güey, te cayó un fruto Está muerto No sube Ah, venga, no Está muerto Está muerto Ah, el perro Hijo de perra, güey, no se quería morir, cabrón No, cabrón No, no, no No, no, no Ah, mejor está Está, por un circuito Névalo Manos rápidas, por supuesto que si, 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 si. Me dicen hermanos rápidas. Oh, otra wey. ¡Ay, hijo de la perra! Hijo de la verga, wey, que me aventó. Ah, están en el de este, wey. ¡Hora, perra! ¡Hora, perra! Ahí está, debemos ir curando. Sí, licenciado, es un asesino, wey. Nada, no hay res, hijo de la verga. Hijo de puta, se está escapando. Aguas, wey. Ni una vez. ¡Ah, hay otro culero ya, wey! ¡Che! Tengo balas, cabrón. Cabrón, que sí, me muero. Acuérdate, yo te cubro. Ay, hijos de perra. ¿Qué están? No, ya volvieron a matar, wey. Agarraron entre dos culeros. ¡Ah, no los vi, cabrón! ¡Una más, ok! Están bien pinches insoportables. Dale. Sí, wey. Pero vamos a caer bien lejos, wey, así es la verga. Sí, wey. Sí, wey. Sí, wey. Sí, wey. Hola, ni. Y yo, lo, a bien. Ay, wey, estábamos viendo ese cine, wey. ¡Chinga la madre, wey! Me agarraron entre dos pedales. ¿Pedales? Ah, qué... Me agarraron. ¡Tu madre, perro! Un culero me hizo hacer unos cuadros, wey. El cabrón ya no me contesta, cabrón. No mames. Ya los imprimí y todo el pedo, wey. Verga, wey. Yo estoy anticipado. Puta madre. No, cabrón. Es que es amigo mío, wey. Con unos amigos, pero no tienen enemigos. Efectivamente. Porque sí, siempre pido... Eh... Anticipo, wey. Con este, wey, fue como... Y mira. Y mira lo que pasa. Puta madre, wey. Dile, ya le invertí, perra. Sí, cabrón. Piches, mil baritos. Me puse un premio ese pedo, wey. ¿Cuánto? Mil pesos, wey. Vamos a ver. A ver, lo más lejano es la Pich y Granja de Mierda. ¿Qué le parece? Ah, vamos a la Pich y Granja de Mierda. Pich y Granja de Mierda. Ah, sí. Aquí está ahí. Eh. Mira, podemos caer todavía un poquito más lejos. Ah, mire. Ahí está más lejos. ¿Qué le parece? La barres de arriba para abajo. Eh, está más lejos que usted. Eh, quédate. No respetas. Ah. A mí las gordas me dan asco. Ah, mejor no se lo enseño a todos. ¿De qué? Ah. ¿Qué? Oye, ese piche chachalaco, vulgar, corriente. Te has de llamar lopitos. Sí. Oye, tu carnal ha sido en Monterrey, wey. Ya no tiene un pedo de lago, ¿o sí? No sé, wey. Me imagino que no. ¿Quién sabe? Ya no hice nada, ¿no? Sí. Ay, yo por eso no voy a Monterrey, wey. No, yo tampoco. Está mismo para las morras y luego no. No, 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 no. Ah, mira nada más. Cuál regalo. Qué se agarró. Qué se agarró, piche lopitos. Qué complejente. ¿Y qué traía? Ah, nuestros problemas se acaban. Ah, excelente. Ya, sí. Lanzan misiles. El líder. El líder. Ya se están peleando ¿Quieres un martillo? Ya traigo uno Ah, ya lo vi Cuidate Cucha chingadera Si le estaba dando ¿Qué chingadera? Esta perra madre Están matando a alguien Si, están peleando ya Como perros y gatos ¿Cómo que bien gacho? Bien gacho, como perros y gatos A ver, ¿dónde están? De aquel lado Pues allá donde se vienen los brazos Oscar, esta me sirve Yo voy para allá Me voy a zoomer Ah, pues lo acompaño, fíjese Hay conserciones ahí Fantástico Ah, ya te vi Ah, ya lo vi Ah, lo maté, güey Se lo quité Hay un pelado ahí, güey No veo No veo Estaba ahí metida Y creo que hay otro En el gran arro Alguien se murió Por nada Esa no es más chida Es puta mierda Vaya Está curando a alguien aquí ¿Dónde estás, güey? Ah, ahí estás allá Vamos, va, güey Motherfucker Y creo que son ratas, güey Sí, güey, güey, güey Con cuidado Yo estoy escondido Ah, ya lo vi Híjole Aquí luego lo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¿Qué estás, hijo de tu perro? Madre ¿Qué estás? ¿Lo ves? Está en un misilazo la verga Ah, ya lo están tirando, güey Ahí vienen dos claros De este lado Ahora vi Súbete, estúpida perra Está abajo de ti, eh Joder, me va a chingar Me chingo un cabrón de acá Ah, hijo de perra Ah, hijos de la verga, güey Se me ha chingado el pinche Joder, está bien culero Ni me gusta, güey Ah, güey, me quería culero Sí, yo no he chingado el pinche